La siguiente comunicación será presentada por Alexi Inciarte del Hospital Clínic de Barcelona y lleva como título Impact of Pre-existing HIV-1 Primary and Secondary Reverse Transcriptase and Integrate Resistance Associated Mutations by Next Generation Sequencing on Virological Response to Dolutogravir Containing Regimens in Naive Patients. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ante todo, agradecer al comité organizador por permitirnos presentar estos datos y a todas las personas involucradas en el desarrollo de este proyecto. Esto se trata de un estudio multicéntrico en donde vamos a evaluar sobre todo la prevalencia de mutaciones preexistentes utilizando técnicas de secuenciación masiva, también evaluando su impacto en la respuesta virológica en pacientes naives que iniciaron tratamientos con regímenes consistentes con dolutogravir. Para hacer una mínima introducción, comentar un par de conceptos, lo que son las poblaciones mayoritarias y las poblaciones minoritarias y su rol en la resistencia. Las poblaciones mayoritarias son todas aquellas que son mayores del 20%. Normalmente la técnica Sanger, que es la convencional, son las que suelen detectar este tipo de mutaciones. Cuando se evalúan las variantes minoritarias, es una prueba que no tiene una sensibilidad muy adecuada y para esto la técnica de secuenciación masiva puede aportar mayor información. Ahora surge la duda de la utilidad práctica de esto en determinar si son factores o no de riesgo para el desarrollo de fracasos virológicos. En la imagen de la derecha lo que tenemos es el sitio catalítico de unión delibidor de la integrasa y lo que se ve en las líneas rojas son estas mutaciones primarias que al estar más cerca del sitio catalítico confieren una mayor afinidad y una mayor resistencia en contraste a lo que pueden ser las líneas amarillas que son las mutaciones secundarias. Dicho esto, hicimos un estudio que es un estudio descriptivo, retrospectivo, multicéntrico y longitudinal de varios hospitales españoles en donde se incluyeron 328 pacientes que tenían un genotipo basal con un Tadic sequencing que habían empezado tratamiento con el lutegravir en donde tenían un seguimiento de 48 a 96 semanas. Para hacer el análisis mutacional se utilizó el listado de la Organización Mundial de la Salud y también de la UAC de Stanford y se usó la plataforma UDS. Entonces, el endpoint primario de este estudio venía a ser la frecuencia de mutaciones transmitidas en pacientes naif utilizando lutegravir y como endpoint secundarios teníamos el impacto que había tanto en las mutaciones primarias como en las mutaciones secundarias, así como también las polimórficas, tanto en poblaciones mayoritarias como en minoritarias. Y evaluar un poco la respuesta de estas mutaciones en la respuesta virológica a las 48 a las 96 semanas. Las características basales de esta corte de pacientes eran básicamente pacientes masculinos, caucásicos, de una edad media de 35 años, con una carga viral inicial de 90.000 copias. Hubieron 600 candidatos, de los cuales se seleccionaron 328 y se hizo seguimiento a las 48 a las 96 semanas. Aquí pueden ver en el gráfico de la derecha la prevalencia de mutaciones por sitio catalítico de enzima por grupo de fármaco. Y lo que se vio fue que las mutaciones más prevalentes eran las de la tracriptasa reversa, que abarcaba un 7%. Sin embargo, las integrasas eran el grupo que tenían más consistente con menos mutaciones y esto incluía mutaciones en menos del 2%. Cuando se evalúa el impacto de estas mutaciones transmitidas en la respuesta virológica, lo que podemos observar en estos gráficos, tanto en la izquierda como en la derecha, es en las barras azules corresponde a las 48 semanas y las barras rojas a 96. Se puede ver que cuando se evalúan los distintos grupos, tanto los grupos de pacientes que no tienen mutaciones como los que tienen mutaciones, no hay diferencias que sean significativas en la supresión virológica y cuando se examinan los distintos subgrupos, tanto en poblaciones mayoritarias como en poblaciones minoritarias, no se observan tales diferencias tampoco. Ni siquiera cuando se evalúan las mutaciones primarias aisladas o se evalúan en conjunción con las mutaciones secundarias y las polimórficas. Por tanto, en este caso la supresión virológica es muy buena en todos los grupos que se estudiaron y también en los periodos de seguimiento. Y ya yendo un poco más al detalle en lo que fueron los fracasos virológicos, lo que se observó sobre todo en la semana 48 y en la semana 96, es que habían 5 pacientes y 4 pacientes que fracasaron virológicamente, muchos de ellos tenían dos determinaciones consecutivas con más de 50 copias, en donde se vio que todos ellos tenían menos de 1.000 copias y además de eso solamente 6 tenían menos de 200 copias. Y cuando se evalúa este grupo de pacientes lo que se vio es que un 40% tenían mutaciones, pero que eran a la tranquictasa reversa, solo un paciente tenía una mutación en la interasa que era la 173 y fueron pacientes que no seleccionaron, no hubo progresión viral, es decir, no seleccionaron nuevas mutaciones en los genotipos que se hicieron de control. Y ya para concluir, decir que las mutaciones transmitidas de resistencia muestran una mínima prevalencia que no exceden más del 2%, que las mutaciones preexistentes, tanto primarias, secundarias como polimórficas, no afectan la evolución de este tratamiento en poblaciones minoritarias, que la supresión virológica es muy buena en la semana 48, en la semana 96, y que la mayoría de los casos fueron viremias que fueron inferiores a 1.000 copias y muchas de ellas menores a 200 copias y que no hubo nuevas mutaciones que se seleccionaran. Y bueno, nuevamente darles a todos muchas gracias por su tiempo y a todos los hospitales que han participado en este proyecto, así como a todas las personas que a todos los niveles han facilitado todo esto. Muchas gracias y ahora procederemos con las preguntas. José Ramón Arribas. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte, cuando habéis analizado el impacto de las poblaciones minoritarias en la respuesta virológica, ¿qué corte habéis utilizado? ¿Es 1%, 2%, 5%? Bueno, realmente lo que hicimos fue evaluarlo a varios niveles. Entonces, se segregaron primero en grupos de más de 20%, menos del 20% y también se hizo un análisis mayor del 20% y entre el 20% y el 5% y menos del 5%. Pero en todos los análisis no hubo ningún tipo de diferencia. ¿Incluso en más del 20%? Incluso en más del 20%. ¿Fedrico? Sí, enhorabuena también. Mi pregunta iba también un poco en esa dirección, en la dirección del punto de corte, porque en las conclusiones has puesto un punto, un número mágico que era el 2% y quizás eso es muy bajo para considerar el impacto. Quería hacerte otra pregunta también. Había un paciente ahí que había fallado en la integrasa con la 163K, ¿sí? O con la 2, 63. No, 163R. 163R. Vale, pues ya está. Pues nada, gracias. José Luis, ¿querías hablar? No, no, no. En los datos de respuesta virológica utilizamos el 5% en el punto de corte de resistencias, porque el otro es un poco ruido. No he escuchado, pero ¿estos pacientes empezaron todos con triple terapia o hay también dobles terapias? Sí, perdona, igual no lo mencioné. Había un grupo de pacientes que llevaban terapias triples y otro grupo que llevaban terapias dobles. Y como he visto, los fracasos son encima todos con triple, o sea que los de doble tampoco se han visto… No, no hubo diferencia. El otro problema que hay es que normalmente el endpoint que se calcula para el tamaño muestral viene a ser más por la prevalencia de mutaciones transmitidas. Entonces, claro, a grupos pequeños quizás pierdas potencia estadística y también sería un poco difícil evaluarlo. Gracias. No, había solo 9 pacientes con terapia doble y los excluimos del análisis, porque para cuando empezó el estudio no empezábamos con terapia doble, con DOLUT3TC. Perdón, Alex, si no he entendido mal, a las 96 semanas solo un 57% mantenía DOLUTEGRAVIR. ¿Las pérdidas eran por pérdidas de seguimiento o eran cambios de tratamiento por otro motivo? Hubo un porcentaje de pacientes que habían perdido el seguimiento, no habían completado y habían datos que todavía no se habían completado a 96 semanas y otros fueron discontinuaciones. Muchas gracias.